La respuesta no se demoró. El dirigente de la CGTP, Carlos Rosales, aseguró que el dirigente de la CITRA CALP, Ángel Mestanza, no tiene autoridad moral para acusarlos de instigar el desprestigio que sufrió por ser acusado de extorsión. Además garantizó que ellos no están buscando desmerecer a dicho gremio y que la investigación fue hecha por el Ministerio Público. No sé con qué autoridad moral él tendría que estar hablando de otro gremio, como es el caso que lidera Robert Lucero Ponga. El señor Mestanza dijo que era una artimaña esta acusación de que él era extorsionador por parte del señor Lucero, por parte de la CGTP, para que se tumben al sindicato de la CITRA CALP. ¿Es cierto esto? Totalmente falso. Nosotros no juzgamos, no sancionamos, no condenamos. De otro lado, el sindicalista afirmó que ya están ultimando detalles para la realización de una movilización por la controvertida ley del servicio civil. Él considera que la medida es arbitraria. Además, el descontento se aumenta cuando piensan también en la controvertida ley universitaria. La movilización por la ley Servir se realizará a mediados del mes de marzo. Trascendió que el gobierno central pretende poner en vigencia la norma en abril. Los trabajadores públicos del país se pondrán de pie y protestarán por lo que consideran justo.